La vida pasa en un parpadear Algunos se quedarán atrás Así que si me dan a escoger Yo prefiero soñar Ser un pirata Azotar el mar Sentir el viento salado tras navegar Y tal vez así pueda hallar la libertad El día en el que mis mentiras se hagan realidad Mamá estará orgullosa viéndome luchar Por lo que algún día quise ser Será verdad Promesas por cumplir Pocas por callar No es solo por ti También es por mí La cima no se esperará Cargar con tanto peso sola se hace demasiado Compártelo con los que quieren estar a tu lado Las cicatrices formadas por el pasado Solo tú les das significado Y quédate con quien te abrace Y quédate con quien te abrace Y agradece a quien te acoge Con tu familia no se nace La familia es la que escoges Un hombre jamás podrá morirse envenenado Ni siendo apuñalado Mi padre me enseñó que un hombre no muere hasta que has olvidado El alma de un niño permanece hasta hacerte mayor Solo tú decides sin perder el color Así es que funciona un soñador El mundo es gigantesco En algún lado encontrarás a tu tribulación Un hombre carga con sus provisiones Y está orgulloso siempre de sus creaciones Por aquellos que tocaron sus corazones Y miran su vida como más les emocione A veces el final es por donde se empieza Y un caballero siempre cumple con su promesa Una sonrisa puede aliviar la tristeza Mientras que sigas de una fiesta El mundo es muy cruel Cuesta resistir Sin caer Cuesta sonreír Pero tal vez Encuentres con quien En querer ser feliz Y querer bien Y el alma de un niño permanece hasta hacerte mayor Solo tú decides sin perder el color Así es que funciona un soñador El mundo es gigantesco En algún lado encontrarás a tu tribulación Y ojojojojo Por muy bien El mundo es gigante Liberal Ojojojojojoo El mundo es gigante Y amén ¡Kamago!